Las rejillas de airación son accesorios imprescindibles para una adecuada ventilación de los electrodomésticos encastrados. Además, muchos mejoran la estética general de la cocina. En este breconsejo, colocaremos una rejilla de ventilación en el lateral de este mueble. En su interior, guardamos los productos de limpieza, por lo que será un elemento de airación. Presentamos la rejilla en su lugar y marcamos el contorno de las pletinas interiores. Después, con la sierra de calar provista de una hoja para cortes rectos en madera, vaciamos el hueco. Gracias a su punta, podremos realizar el corte directamente con este accesorio, sin necesidad de utilizar el taladro para hacer unos orificios en los cuatro extremos. Una vez que hayamos hecho el alojamiento para nuestro accesorio, lo presentamos y comprobamos que este encaja perfectamente en el hueco. A continuación, aplicamos un cordón de adhesivuestra fuerte en la cara posterior de la pieza metálica y la pegamos en su posición. Al abrir la puerta, comprobamos que la parte posterior de la rejilla queda a la vista. Para obtener un resultado más estético, hemos optado por colocar otra que la encajaremos en su lugar, siguiendo el mismo procedimiento. Una solución práctica y discreta al alcance de cualquier bricolador.